Esto es Nación Béisbol ¿Qué tal amigos aficionados? El rey de los deportes, bienvenidos a este canal de Nación Béisbol Gracias por darle play, te saluda tu amigo Chapito Munroy Amigos nuestros, hoy 18 de diciembre traemos para todos ustedes Como van en la Liga Mexicala del Pacífico, líderes en el departamento de bateo El departamento de pincheo, líderes colectivamente hablando Y lo más perdón es con el Madero, vámonos como recta 95 millas Estamos Lady Vamos a arrancar caballos con los líderes colectivamente hablando, líderes por equipo Líder en Averash, aunque está en la Clea, el equipo de los Sultans de Monterrey y Tomateros de Culiacán con punto 255 Líder en Picheo, Cañero de los Moichis, el equipo campeón con 2.84 en carreras limpias admitidas El equipo que menos batea, se trata del equipo de los Salarón de Guasave con punto 234 De Averash es el último lugar en bateo colectivo El equipo con la peor efectividad es 4.47 Sultana de Monterrey es el último lugar colectivamente hablando en Picheo Los que más se ponchan, Mayos de Naojoa con 473 ponches en total Avanzamos rápidamente, ahora con Velados de Mesutlán, es el equipo que menos se poncha con 349 ponches colectivamente hablando El siguiente charro de Jalisco es el equipo con más cuadrangulares en la campaña, tiene 54 palos a la calle El equipo con más ponches receta es el equipo de los Jackies de Cibola de Galón con 470 chocolates recetados Cañero de los Mochis es el equipo que más bases regala con 233 bases regaladas en lo que va de la campaña Y el equipo con más imparables en la temporada, se trata del equipo de los Velados de Mesutlán Tiene 469 imparables colectivamente hablando Abono rápidamente a los hombres con más galletas, líderes en el departamento de cuadrangulares En lugar número 5 aparece el gigante Muleje, Jafet Amador, tiene 10 palos a la calle Y el equipo de los Charos de Jalisco, gran campaña el regreso del gigante Jafet Amador Vamos al cuarto sitio, cuarto escalón de los Sultanes de Monterrey con 11 palos a la calle Se trata de Grant Vamos al tercer escalón, aunque ya no está jugando en la temporada con los Charos de Jalisco El niño Félix Pérez tiene 11 palos a la calle por una cirugía, está fuera de la temporada El segundo escalón, se trata de Peter O'Brien, de los Tomatón Culiacán, que tiene también 11 estacasos de vuelta entera Está en segundo lugar, y el primer lugar, el lugar de honor, se trata del rústico, de los Mayeron juega Matt Murphy, líder en cuadrangulares, tiene 12 palos a la calle Y vámonos caballos rápidamente, en los primeros 5 lugares, los brazos más calientes de la liga Hasta el momento, On Far, en el centro del diamante Lugar número 5, el Tomatón Culiacán, se trata de Josef Bravo, con la efectividad de 2.45 De los brazos fuertes de la quinta, esta campaña, amigos nuestros, vámonos al cuarto sitio Se trata de Nick Stroop, de los Cañeros de los Mochis El equipo campeón, que tiene 2.36 en carreras limpias admitidas El tercer escalón, es para Pablo Terres Pérez, de los Velados de Tampasatlán Gran campaña, otra vez, para este muchacho, de 2.28 Vámonos al segundo lugar, aunque llegó tarde de la temporada Está en el segundo sitio, los Tomatón Culiacán Manny Barrera, con 2.25 en carreras limpias admitidas Y el líder, el rey de la efectividad hasta el momento Es David Reyes, de los Ángeles de Mexicali Con 1.85, es líder, el brazo más perrón de la temporada En la Liga Mexicana del Pacífico Y vámonos, mi sangre, a los hombres más oportunos de la temporada Hasta el momento, en la Liga Mexicana del Pacífico Los primeros 5 lugares en carreras producidas De los Sultanes de Monterrey, vámonos al cuarto escalón Donde está Eric Filia, del equipo campeón La Fuerza Verde, Cañuelos Mochis, que tiene 34 carreras El tercer escalón, es para Matt Murphy, el rústico de los maños de la Ojoa Que tiene 35 carreras al plato Clase de campaña para este hombre, vámonos al segundo lugar De los Algonaz de Guasave Ranel Rosario, aparece con 38 carreras remolcadas En lo que va a la campaña Y el líder, Kenis Vargas, Gorilla Power de los Ángeles de Mexicali Que tiene 49 carreras producidas Es líder en carreras producidas Y vámonos rápidamente, mi roomie A los primeros 5 lugares En Averaz, los líderes, los perrones en el madero En el quinto escalón, aparece el campeón bacheador de la campaña pasada Roberto Valenzuela, de los Sultanes de Monterrey Con punto 331 En Averaz, el cuarto lugar, es para Alejandro Flores Con punto 333 de los Ángeles de Mexicali Ahora vamos al tercer escalón Clase de campaña para este muchacho De los menores de Amazotlán, José Gaitán Que aparece con punto 335 En campaña para José Gaitán, del equipo del Puerto Ahora vamos al segundo escalón De los de la plumita De Kane, del equipo de los Jackies Con punto 340 Y el primero líder en Averaz De los Ángeles de Mexicali Norberto Obeso Con punto 341 Es líder en la Liga Mexicana del Pacífico Y vámonos en el standing Amigos nuestros Con el cambio de velocidad Con 4 ganados 17 juegos perdidos Aparece el equipo de mayo De la enjuaga desastrosa campaña Segunda mitad Algorodo de Guasabi Viene 8 ganados 13 perdidos También mala Mala segunda mitad Del equipo de los Algorodo de Guasabi Tomatelio Coliacán Con 9 y 12 Sigue en el octavo lugar En séptimo viene Ángeles de Mexicali Con récord de 10 ganados 11 perdidos Mimo Red Por resultar de Monterrey Que necesitan Aunque matemáticamente Tienen posibilidades Todavía de pasar al playoff En la mitad de la tabla Bernardo Andrés Con 11 y 10 Aparece en el sexto lugar Quinto lugar Aparece en el equipo Los Jackets Con 12 y 9 Cañuelos El equipo campeón Aparece con récord De 13 juegos ganados 8 juegos perdidos El segundo increíble Lo que ha hecho Benji Hill Con este equipo Otro partido Los tiene en segundo lugar Con 14 juegos ganados 7 juegos perdidos Y líder En lo que va De la segunda mitad En la liga Mexicali del Pacífico Es el equipo De la H En el mejor del mocillo Con récord de 14 juegos ganados Y solamente 7 juegos perdidos Así van Hasta el momento En la Mets Hasta aquí el video Amigos nuestros Nos vamos Con el cambio de velocidad No se atreve De suscribirte Es totalmente gratis No se cuesta nada Nosotros seguimos Estamos Ready Aquí en Nación Béisbol Gracias There's a party Going on Right here A celebration To last Throughout the years So bring your good times And your laughter too We gon' celebrate Your party with you Come on now Let's all celebrate And have a good time Good time Bye 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 Good times